Estamos en condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de miembro de esta Asamblea de San Francisco de Macorís, participando de la misma, y entendemos que las declaraciones del señor ministro Ángel Hernández son declaraciones temerarias que atentan contra un derecho, incluso las asambleas están establecidas en la propia ley de educación 66-97, porque son espacios donde el magisterio analiza, discute la situación de la educación en un municipio, donde hace análisis de las necesidades que tienen los centros educativos y además se está evaluando y se está informando sobre los niveles de los acuerdos, el nivel de incumplimiento de los acuerdos. Entonces nos parece que el ministro puede estar buscando una excusa para incumplir acuerdos y además el derecho a la organización, el derecho a la afiliación, el derecho a la libertad sindical, el derecho a las asambleas que la ADP ha hecho siempre, combinando lucha y docencia, pero que estas son asambleas informativas. Incluso hoy hay asambleas en un distrito, que es el 05, pero hay clases en el distrito educativo 0706 y también ayer ocurrió lo mismo. De manera que no hay convocatoria a paros, sino asambleas informativas donde se tratan aspectos de formación, aspectos técnicos pedagógicos, se informa y se orienta sobre ellos y la ADP no puede amarrarse en el sentido de dejar de hacer sus actividades, que contemple el Código de Trabajo, que contempla la Constitución de la República, que contemplan los convenios internacionales y las normas internacionales en materia del derecho de los trabajadores y trabajadoras, como somos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a estar organizados y a desarrollar nuestros eventos.